¡Bendiciones en esta hermosa mañana! Hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza a través de la Escuela Dominical. El tema fue el redil del Buen Pastor. El redil es la Iglesia y el Buen Pastor es Jesucristo. Cuando estábamos perdidos como ovejas, cada cual por su camino, Jesucristo nos buscó y nos encontró y curó nuestras heridas. Hoy te estoy invitando, si tú aún sigues perdido por un camino extraño, por un camino perdido, Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino. Su palabra dice en Juan 10, 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesucristo es quien nos da la seguridad de vida eterna, porque su palabra dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros somos Iglesia Cristiana la Hermosa, si no tienes a dónde cobregarte, nosotros estamos ubicados en la 21 entre Memorial y Chérida. Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y dale like a la página para que sigas disfrutando de más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!